En la página de Android Master podrás ir a conseguir pasos elite, skins exclusivas y muchas cosas más Así que ve abajo en la descripción y sigue todos los pasos que te indica esta página Hoy tenemos un video fuera de lo común Y es que como pudieron ver en el título y en la miniatura de este video Hoy tendremos un top 7 de los mejores lugares eliminados en Free Fire Si así como lo escuchas y los evaluaremos por su loot, su estética o por simplemente lo icónico que era Así que vete preparando porque nos embarcaremos a una aventura de la vieja escuela Cambiando de tema quiere decirles que estos días andan muy apagados con las metas de like Ya van varios videos en que no lo logramos así que les propongo un reto Llegar a 20.000 likes en este video Si algo realmente sencillo para ustedes así que todos activando la multicuenta También quería mencionarles que todas mis redes sociales estarán abajo en la descripción Como mi canal secundario que estaré subiendo contenido de otro videojuego Ya habiéndoles dicho todo esto agarren sus palomitas, su refresco y pónganse cómodos Que iniciaremos con lo que es este video Comenzaremos con un lugar que hasta el día de hoy yo lo recuerdo perfectamente Y se gana la posición número 7 de este video Ranch no era el mejor lugar para lootear ni mucho menos Pero creo que era uno de los lugares favoritos para caer cuando queríamos subir heroico en aquella época Ciertamente al ver lo pequeño que era creíamos que nadie iba a caer aquí Pero realmente aquí se armaban trifulcas bastante grandes Ya que muchos tenían ese pensamiento Lo icónico que se da por este lugar es por eso mismo Ya que lo recuerdas por algo bueno o por algo malo Ranch fue cambiado por lo que ahora llamamos cementerio Y de este lugar solo sobreviven esa casa de chocolate y la casa verde que ves al fondo Ya lo demás es historia Estéticamente Ranch no era de los mejores Pero sin duda alguna era un pueblito acogedor Al cual le tengo mucho cariño y que si me dolió la triste noticia de cuando nos dijeron que iba a ser removido Sin duda alguna merecido este puesto para Ranch En el top número 6 se encuentra un lugar que prácticamente no fue eliminado en sí Hablamos del antiguo Ring Night Este lugar para la época estaba en el mapa de purgatorio Estéticamente tenía un tipo de casas que nunca jamás volvimos a ver Y que realmente se miraban bien pero no solamente eso Tenían un loot tremendo Este era uno de los lugares que si caías aquí salía con un casco al 3 y un chaleco al 3 Lo único que puedo cuestionarle a este lugar es que no es tan icónico Pero por lo demás se gana un 10 ¿Te acuerdas que te dije que este lugar no fue eliminado en sí? Pues ahora lo tenemos en lo que es el mapa de Bermuda Y ciertamente yo prefiero el de purgatorio De que este lugar estéticamente se ve bien pero su loot es muy malo a comparación del otro Ahora bien, hablando sobre las trifulcas en el antiguo Ring Night Este era un lugar muy pacífico pero de un momento a otro se tornaba totalmente diferente Sencillamente era de esos lugares que cualquier cosa podía pasar En fin, el antiguo Ring Night se gana un puesto en nuestros corazones y en este video Siguiendo con este video en la posición número 5 se encuentra un lugar que fue eliminado totalmente Pero su esencia todavía no lo ha sido Hablamos de Thraller Park El parque de los remolques Un lugar donde tenía uno de los mejores loot de todo el mapa purgatorio Su estética era increíble, le daba mención a su nombre Contando con un lago para sí solo que de verdad era precioso Y a su vez tenía un muelle que a todos nos gustaba ir ahí Sin mencionar que este sitio tenía su propia gasolinera Y se encontraba ubicado un poco más arriba de lo que hoy conocemos como Crossroads ¿Te acuerdas que te dije que este lugar había sido eliminado pero no su esencia? Pues yo creo que te darás cuenta por qué Todavía sigue existiendo un lugar donde hay muchos remolques pero que tiene un diferente nombre Y lo acabo de mencionar Lo icónico de este lugar es que era de esos que si llegabas a caer con otra escuadra ahí Probablemente solo saldría una viva Ya que tenía mucho campo libre y escapar no era una opción Sin duda alguna fue uno de los mejores lugares para caer en todo Free Fire En el top número 4 tendremos uno de los lugares que simplemente fue removido una parte de él Hablamos del antiguo Quarry El cual creo que Free Fire tomó una de las peores decisiones al borrar esta parte de él Quarry estéticamente era hermoso También tenía un buen loot y además era icónico por esta misma zona que se asemejaba a un laberinto Y donde aquí se armaban unas trifulcas bastante hermosas ¿Has jugado el nuevo minijuego de Lobo Solitario en Free Fire? Pues básicamente era algo así Sencillamente no entendí el por qué quitar este lugar de Quarry Ya que a día de hoy el Quarry actual sigue siendo igual de grande pero con mucho campo libre Algo que básicamente no entendí Y una última cosa Siempre me gustará mucho más el Quarry antiguo que el actual Sencillamente era épico estar en ese lugar Y bueno muchachos llegamos al podio de este video Y lo que se queda con la medalla de bronce Es la ciudad más hermosa de todo Free Fire Cop o como muchos la llamábamos en aquel entonces Kobe Sencillamente una ciudad a la orilla del mar era espectacular Pero es que esto no es lo mejor del todo Y es que tenía un loot bastante grande Lo malo es que no mucha gente recuerda esta ciudad Ya que estaba bastante apartada como podrás ver en el mapa Otra de las cosas que tenía Cop es que era igual a Trailer Park Ya que si caías con otra escuadra solo una iba a salir viva de ahí Ya que estaba rodeada por varias montañas A lo que nos lleva mucho campo libre Y básicamente escapar no era una opción Además decir que tenía uno de los muelles más hermosos estéticamente En fin, larga vida a Cop Una de las ciudades que tuvo que ser eliminada Gracias al problema que tenía Purgatorio antes Avanzando con este video Lo que se queda con la medalla de plata Es la ciudad que más me dolió que eliminaran en Purgatorio La base militar era un sitio icónico Ya que no ha existido otro lugar así en Free Fire Como bien su nombre lo indica estéticamente era así Estaba rodeada de muros y solo tenía como 3 o 2 entradas Era simplemente hermoso Hablando sobre su loot Al ser un lugar tan grande yo creo que ya te darás cuenta cuánto era Perfectamente caían dos escuadras y todos se iban bien looteados Las luchas que se armaban aquí eran hermosas Ya que había muchas zonas de cobertura Podías hacer ataque sorpresa perfectamente o simplemente campear aquí Este lugar estaba situado en la orilla del mapa Básicamente aislado Y sí, una base militar tiene que estar así Así que me parece perfecto Te preguntarás por qué fue eliminado este lugar Y es que en aquel entonces surgió un gran problema Ya que a muchos le iba lagueado este mapa por ser tan extenso Así que tuvieron que recortar totalmente el mapa Y sí, muchas zonas bonitas tuvieron que decir adiós a Free Fire Es una lástima que no vuelvan a integrar este mapa como lo era antes Ya que perfectamente lo podrían hacer Pero en fin, la base militar siempre estará en nuestros corazones Antes de conocer el primer puesto de este video Tenemos que hacer algunas menciones honoríficas Primera mención, Fire Bridge Antiguo El segundo central de Purgatorio Una lástima que lo hayan cambiado totalmente Segunda mención, la montaña aislada de Purgatorio Recuerdo que este lugar tenía muchas pero muchas leyendas Y no eran nada buenas por cierto Tercera mención, el lugar más extraño de Purgatorio con el nombre Observatorio Y por último, creo que este lugar ni siquiera lo debo mencionar Solo esta imagen lo dirá todo Ahora sí, el lugar que se queda con la medalla de oro en este video Si les soy sincero, fue por gusto propio Pero nadie me puede negar que Outpost no merece estar en este lugar Un lugar icónico no por su luz, no por su grandeza Sino porque a todos los camperos nos gustaba ir aquí Sencillamente el lugar que me puso más triste que removieran de Free Fire No solamente porque hicieron la mejor película de Free Fire en este lugar O porque decían que si jugaba Free Fire de noche y estabas en Outpost salían fantasmas Sino por ser el lugar que el que encontraba primero el arma le ganaba a todos los demás Sin duda alguna, una de mis rutas favoritas para subir a Heroico Y bueno muchachos, hasta aquí el triste video de hoy Espero les haya gustado Acuérdense que tenemos un reto de llegar a 20 mil likes en este video Y como siempre decirles Nos vemos Hasta la próxima Adiós gente